Antes de irnos escuchamos como siempre la carta de Fernando Onega. Buenas noches, Fernando. Muy buenas noches, Alsina, y buenas noches a mis primas y primos hermanos de León. Yo es que soy de Lugo, no sé si sabéis, y los de Lugo y León compartimos tren, compartimos carretera, compartimos ríos, compartimos ancares y compartimos sobre todo Sanfroilán. Y en el Sanfroilán de Lugo se venera tanto al pulpo como al santo, y no sé yo si al pulpo más que al santo. Y en el Sanfroilán hay todos los años por estos días un concurso de quien hace mejor el pulpo a Feira. ¿Y sabéis quién ganó ayer? Un pulpeiro, Cubelos de Ponferrada. Esto es como si la Ponferradina o la cultural leonesa le fuesen a ganar al Club Deportivo Lugo en su casa, un dos en la quiniela. Y a mí, que he cantado tantas veces las maravillas de vuestra tierra, me sirve esta noche de disculpa para decirle a España lo que es comer en León. León no es una provincia ni un reino. León es un pecado, naturalmente un pecado de gula. León es la variedad y la exquisitez. León es la comida del caminante y el almuerzo del reposo. León es coger el mapa, cerrar los ojos y poner el dedo y te sale una ruta gastronómica. Puedo salirte el vierzo con su botillo y sus pimientos y su cachelada y su chanfaina y sus vinos de excelencia. Puedes salirte Astorga con su cocido maragato. Puedes salirte Sahagún y Torda a la tierra de campos con su soberbio cordero. Puedes salirte Valencia de Don Juan con sus callos y su batallón. Puedes salirte Vega Cervera y su cecina y Baldeón y Valdetaja y Bavia y Puebla de Gordón con sus quesos. Puedes salirte la bañeza, dicen que la mejor carne del mundo. Puedes salirte Riaño y su menestra, Bavia y sus lentejas y las truchas y las ancas de rana y los ayucos. Y dejadme decirlo, también en la con congrelos. Y mi otro pecado, los amarguillos de Sahagún, los imperiales y las yemas de la bañeza, los lazos de cistierna, los nicanores de boñar, las mantecadas de Astorga, el mazapán de Bavia y para el camino unas rosquillas de anís. Y para rematar todo eso, una vueltecilla, una noche, todas las noches del año, ¿por qué no?, por el barrio húmedo y el barrio romántico de la capital. Unas tapas de morcilla, un bacalao en salazón, un buen vino del país. ¡Qué tierra tenéis, leoneses! ¡Qué manos para tratarla! ¡Qué fábrica de placeres! Y yo, que soy de Lugo, no me canso de repetir qué fantástica vecindad.